Música Que hay un montón de estrellas Hay un huevo, eh Ah, porque tú nunca has visto nada tan puro ¿Yo? O sí He visto cosas más rompedoras Eh, hombre ¿En dónde? Aquí mismo A verlo Eh, tío, estás súper a bullying Y lo reconozco, a ver Alucinante, tío Está guay, eh Claro Y lo puedes ver todo el mundo ¿A qué eso vas a poner satélite, aquí? Avancé tecnológico, ¿qué lo llaman? ¿Cabezas? ¡Bazos de verano! ¿Que no? ¡Claro!